ORT informa. En Ciudad Victoria, la calle Hidalgo ya no será peatonal los fines de semana, después de una serie de encuentros entre la iniciativa privada y el gobierno municipal, determinaron reabrir la calle comercial a la circulación vehicular con la condición de mantener a los semifijos debajo de la banqueta para que quede libre el espacio que se pueda hacer. Por ley y derecho, es para uso exclusivo del peatón. A través de un comunicado se dio a conocer que la determinación de reabrir a la circulación vehicular sábados y domingos será por tiempo indefinido hasta que se tenga el recurso con el que se pueda iniciar un proyecto íntegro, moderno y de primer nivel que realmente beneficie y detone el desarrollo económico de la zona centro de Victoria. En el marco del Día Internacional de la Mujer, encuestas nacionales revelan que el 66% de los 46 millones de mujeres de 15 años y más en el país han sufrido de violencia emocional, económica, física y sexual al menos una vez en su vida. De acuerdo a la encuesta levantada por el Inegi, el 43.9% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja, mientras que en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destaca que la mala aplicación de la justicia o por el desinterés de los gobiernos se ha fallado en la estrategia por frenar y prevenir la violencia contra la mujer. ORT te informó.